La familia Dib, su servidora Gabriela Peña, sé para servirles. Y siempre van a contar con nosotros y somos sus amigos por siempre. Así que un aplauso por favor para el Cabildo Bolívar. Cabildo y el Cabildo 2019, estoy muy orgullosa de ustedes. Fueron seleccionados entre cientos de videos de otros niños y niñas que participaron en la convocatoria de este año. Realmente son ustedes los mejores. Estamos muy orgullosos y dignamente ustedes representan a los otros niños que participaron. Así que ustedes son los representantes de toda la niñez en Nazatlán, Sinaloa. Me llena de alegría verlos alegres y entusiastas, así como toda su familia que está aquí con nosotros y los maestros y los directores también. Les prometo que van a caminar de la mano por un año de gestión inolvidable. Nunca olviden que los grandes logros requieren tiempo y paciencia, pero juntos vamos a lograrlo. Me llena de emoción este evento porque estoy fiel creyente que las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. En los asuntos de interés, en las decisiones que se toman, en los ámbitos familiares, escolares, social, en su comunidad, en política, en su colonia, otro, cualquier otro interés que tenga fe y que confío en que son capaces de desarrollarlo y muy, muy bien. Quiero darles un aplauso de parte de todos nosotros a ustedes. Que tengan una linda tarde. Realmente cuentan con nosotros para siempre y por siempre. Estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos las palabras emotivas por parte de nuestra presidenta de Sistema de Inglaterra, Gabriela Pellanchico. Así también tenemos un mensaje emotivo por parte del regidor Jesús Alberto Lizárraga, quien es coordinador de la Comisión de Educación, a quien le invitamos un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy buenos días, tardes a todos, perdón. Es un gusto, un orgullo, un honor hoy poderles brindar unas palabras. Estaba ahorita recapacitando un poco y para algunos puede pasar desapercibido, para algunos puede ser un evento como cualquier otro, pero para cada uno de nosotros quienes estamos participando y estamos integrando este momento tan significativo para los padres, para nosotros, para el cuerpo del ayuntamiento, créanlo, significa mucho. Son momentos que llenan nuestras vidas, que el día de mañana lo recordaremos, lo rememoraremos y nos robará una sonrisa. Sé que ver a nuestros hijos crecer, lograr y ver lo que se está convirtiendo, lo llena de orgullo. No simplemente es tomar un cargo por algo efímero, que se va y el día de mañana ya no está. Es impulsarlos a ser mejores cada día. Realmente llenar y darles las oportunidades que se merece nuestra niñez. Ese es el mensaje que estamos mandando, que todos se merecen la oportunidad. Si lo sueñas, lo puedes lograr, pero esa tarea depende de nosotros como padres de familia que estamos a cargo. Somos líderes y le tenemos que mostrar el camino. Así que simplemente me resta decirles muchas gracias. Orgulloso estoy de haber participado, de haber estado. Y vienen tiempos buenos, mejores. Y pues felicidades a todos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias al regidor Jesús Alberto Elizárraga, el descoordinador de la Comisión de Educación. A continuación, es momento de escuchar un mensaje de motivo de despedida del presidente municipal infantil 2018. Él es el niño Luis Guillermo Ramos Díaz. Lo recibimos con un cordial aplauso. Gracias. Señora Gabriela Peña Chico, presidenta del Sistema DIP Mazatlán. Demás personas integrantes del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. Señoras y señores, Me complace saludar con todo respeto a las autoridades principales, así como al nuevo Camino Municipal Infantil de Mazatlán 2019-2020. Lo hago con mucho gusto, porque durante el año que fungí como presidente municipal infantil de Mazatlán, junto a mis compañeros fueron muchas las experiencias que enriquecieron nuestra formación estudiantil. Soy Luis Guillermo Ramos Díaz, alumno de sexto grado de la Escuela Primaria Ángela Peralta, ubicada en la colonia Flores Mago. Me siento muy orgulloso de ser alumno de esta escuela porque los niños que estudiamos en ella tenemos los mismos sueños que tienen todos los niños, de ser profesionistas algún día al servicio de la pátula. Los profesores ahí nos hablan mucho de valores y principios, y nos piden que nuestro proyecto de vida siempre se encamine con alegría y respeto a servir a nuestros semejantes. Estas vivencias las comparto con el nuevo Camino y les invito para que con orgullo os dejen el nombramiento que hoy tiene dentro del Camino Municipal. Gracias por ver el video.